Juntos, la inmensidad. Mijares festeja 37 años de carrera mientras graba un nuevo disco, pero al mismo tiempo disfruta de su paternidad y destacó que está orgulloso de su hija Lucerito Mijares, quien actualmente protagoniza el musical del Mago, a pesar de estar fracturada. Yo le decía a alguien, Beba, si quieres hacemos un disco y luego ya saltas, un trato musical, me dice, no papi, yo quiero trato musical. Y ella se aferró y lo está haciendo y aparte nos ha enseñado tanto a su mamá como a mí la pasión que tiene por eso. El cantante mexicano será distinguido por la Academia Latina de la Grabación en la próxima entrega de los Latin Grammy en Sevilla, España. Con el galardón de excelencia musical al lado de figuras como Ana Torroja y Soda Estéreo. Que alguien se fije en ti para regalarte un premio de esta categoría, ¿no? Entonces, pues la verdad me siento muy contento, ya son 37 años de carrera, estoy terminando el disco número 33, entonces pues la recibo con mucho agradecimiento, primero que nada, a la Academia y pues muy contento de que alguien se ha fijado en mi trabajo. Mijares se encuentra en la grabación de su disco 33 que se llamará Mis Caprichos y espera sacarlo en octubre próximo con 11 temas, algunos de los cuales se han grabado en Europa. Yo dije, a ver, yo creo que ya estoy en edad de poder decir, bueno, yo quiero grabar esto, esto, esto y loco. Hay algunos cobre, pero de canciones no tan conocidas. Se inclina mucho esta producción hacia mis inicios que había mucha influencia de cantantes italianos. Mijares asegura que está chapado a la antigua, por eso eligió un disco completo en vez de lanzar sencillos. Con uno, David Rubí.